Eeeh Eeeh Y que pasiste hablar Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC3 Y vamos a continuar Estamos en febrero, estamos en la copa Y si, estamos muy fuertes en la copa Somos los dueños de la copa Porque si, porque eliminamos al Sevilla Eliminamos de nuevo y por segunda vez En dos temporadas al Madrid En la copa Y porque vamos a por ella, vamos a por ella Nos ha tocado el Sporting en semifinales Estamos con un pie en la final, vamos a ser sinceros Somos muy superiores al Sporting Pero bueno, tampoco hay que tomar sal ligera al Sporting Que le he metido tres al Villarreal Y no es tontería eso ¿Cuál es la clave del episodio de hoy? Que el Valencia elimina al Barça Y que sea el Valencia nuestro rival en la final de copa Posibilidades de que eso ocurra, pongas Pero hay que confiar Confiamos en el Valencia, vale Confiamos en el Valencia porque si nos toca el Barça Y encima al Barça le toca el local Nos podemos ir olvidando de ganar la copa, la verdad Vamos contra el Sporting, vale Primer partido del episodio Y vamos ya fuertes con la copa semifinales Es increíble que estén jugando una semifinales el Sporting y el Lorca Pero es real Es real, 100% Bueno, el Lorca El Lorca que somos nosotros, no es el S de Spectres No es el Lorca En fin, vamos Vamos a ese partido, tío Hay que marcar fuera, eh Hay que marcar fuera Si no marcamos fuera, mal vamos, eh Si no marcamos fuera, mal vamos Mal vamos Mal vamos Marca Díaz para el Sporting El Sporting ganando 1-0 Mal vamos así, eh Marca Oscar Parra, el héroe de esta temporada Cordero Marca Cordero Tío, me marca uno de los jugadores con unos nombres más raros, tío Cordero Me marca gol Cordero Cordero Me marca gol Pues nada Perdemos contra el Sporting Le ganamos al Madrid dos veces en el Bernabéu Y perdemos contra el Sporting Pues estamos bien No, no Estamos bien Estamos, estamos muy bien Queda el partido de vuelta, vale En casa seguramente Vamos a reventar al Sporting Porque ya me ha tocado los huevos el Sporting Me ha tocado los huevos esta derrota Y en casa tenemos que reventar al Sporting, vale Equipo Bueno, bueno ¿Cómo ha empezado el episodio? ¿Cómo ha empezado? ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nos ganan el Sporting Y ahora nos está ganando el Depor Y encima del duelo de Codalfa Y ya un pelante ¡Y nos matamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Madre mía, tío Madre mía ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Dónde está la cámara oculta? No la veo No la hay No Esto es una broma Se están pidiendo de mí Ahora es cuando me mete de tres el Sporting en casa Y ya entonces Acabo el episodio y lo empiezo de nuevo Porque Vaya tela Vaya tela, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha sido eso del Depor, tío? ¿Qué ha sido eso del Depor? ¿Qué ha sido lo del Sporting? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Vamos a ganar al Sporting Vamos a reventar al Sporting ahora, eh Equipo Vamos a reventar al Sporting Venimos de perder dos partidos Tres partidos seguidos, ¿no? Porque el Madrid también fue antes del Sporting ¿O cómo? ¿Hemos perdido tres partidos seguidos? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tres partidos seguidos Ahí está Perfecto Dos de ellos en liga Que nos han hecho perder el liderato 100% Eh... La derrotada del Depor, sigo sin entenderla Pero bueno Vamos al partido Contra el Sporting de Gijón En la Copa del Rey La vuelta de semifinales ¿Cómo quedó el Barça a la ida? Eh... Vale, no Se juega primero una eliminatoria Después la otra Pues me parece Correctísimo Pues nada Pues vamos a eliminar al Sporting Y ya a esperar rival en... En la otra eliminatoria Lo de jugar nosotros la primera eliminatoria Quizá quiere decir que jugamos de local en la final Puede ser No lo sé Pero marca Nacho No lo sé Pero marca Nacho Nacho ahora mismo Nos está metiendo en la final de la Copa del Rey Nacho ahora mismo Nos mete en la final de Copa Uy, 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 uy El Sporting Cuidado el Sporting Que se asoma, eh Se asoma Con peligro Falla un penalti Gómez Sale Martín Pastor Sale de extremo Sale también ya el Luka No hay goles No hay goles Si no marca el Sporting Estamos en la final Pues estamos en la final No hemos reventado el Sporting Pero estamos en la final Que era lo importante Oye, hemos empezado como muy flojos, ¿no? No sé si tenéis esa sensación Pero yo Veo al equipo muy flojo, tío Perdemos contra el Sporting Perdemos contra el Deport Ahora solo ganamos 1-0 al Sporting No sé Veo al equipo flojo, eh Veo al equipo flojo, tío Está sufriendo Está sufriendo El exceso de partidos, eh Yo creo que es eso, tío Es que Tened en cuenta que nos hemos metido aquí Pues Pues Demasiados partidos Demasiados partidos, tío A dos partidos por semana Durante todo el mes de enero Y ahora también El comienzo de febrero Se ha notado Se ha notado Y tenemos ahora partidos fuera de casa Contra el Villarreal, eh Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado que venimos de perder Dos partidos seguidos de liga Y pueden ser tres Ojo cuidado Los titulares no van a estar para este partido No No, no están, tío No, no, no Hay que ir con suplentes Hay que ir con suplentes, tío Y ya Lo único bueno que podemos sacar de esto Es que ya no vamos a tener Más dos partidos por semana Y si lo tenemos nosotros Lo van a tener también El resto de equipos de la De la liga Lo bueno Que En cualquier momento De hecho Ya prácticamente Después de este parón Que tenemos ahora Eh No, ahora no tenemos parón No hemos parón ahora, no Creo que no O sí No, lo tenemos en marzo, ¿no? Es en marzo Bueno, después del parón Eh Bueno, antes del parón, ¿no? En cuanto pasemos esto, tío En cuanto pasemos esto Leiva, Leiva Leiva debería es que marcar tu gol, eh Leiva Me estaba haciendo el tonto A ver si ganábamos al Villarreal Pero no, no, no Ni de coña Ha marcado ya el Lucas Al minuto de salir al campo Mira Esa me da fan a mí mucho Así que tampoco Tampoco se puede quejar aquí al Villarreal Lo que va a decir Que en cualquier momento Empiezan las eliminatorias europeas Y el Atlético El Madrid y el Barça Entiendo que están en esas eliminatorias europeas Van a sufrir el desgaste Y ese desgaste Yo no lo voy a sufrir Y lo vamos a poder aprovechar Para ganar la liga Básicamente Es así Vale Eh Hemos estado tres partidos de liga seguidos sin ganar Pero aún así Nos quedamos solo Un punto por debajo Del Barça Y del Atlético Que están empatados a puntos No estamos mal, vale No estamos mal Hemos tenido ahí una racha bastante mala Eh Son las diez y media De la noche No de la mañana Y sigue pasando el subnormal de la moto Tío Es que ya no sé a qué hora voy a grabar Tío Es que me voy a poner a grabar a las tres de la mañana No, seguro que pasa Seguro que pasa también Tío Las diez y media Tío Es que estoy seguro Cien por cien De que a las diez de la mañana Sí, 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 sí Es que estoy seguro cien por cien Vaya A las diez de la mañana Me he grabado un vídeo Y ha pasado dos de la moto Y me lo grabo a las diez y media de la noche Y pasa otra vez, tío Pero, pero ¿Qué le pasa a este hombre, tío? Es que tiene un radar, tío Tiene un radar No sé Parece que se pone ahí abajo A escuchar Si empiezo yo a gritar O a flamear O algo Y dice Mira, está flameando Voy a pasar para molestar No lo sé, tío No lo sé, la verdad No lo sé, tío No lo sé No lo sé, tío En fin Tenemos aquí el informe Lo miraré después Pero este jugador Es demasiado bueno, ¿no? 55-73 de media Joder Joder, es que este jugador Es muy bueno, tío Voy a echar a alguien Solo para fichar a este Es que es demasiado bueno, tío Ese tiene 84 de potencial Pero tiene buena media Venga, este es 86 Víctor Jiménez Lo siento mucho, Víctor Jiménez Pero es que Lino Castañeda Es demasiado bueno Tiene que estar ahí en el equipo El resto ya Ya los minores después, tío No sé qué me pasa No sé qué me pasa en la voz La verdad No creo que sea de gritar ni de nada, tío Es que no me duele Es que no me duele, tío ¿Me está cambiando la voz A los 19 años y medio? Pues puede ser No, no No tiene mucho sentido Pero Pero yo no lo encuentro Otra razón, la verdad Estos problemas Que estoy teniendo, tío Jugamos contra Valencia Ya con el equipo titular en Liga Por fin Por fin Ya era hora Y no es un rival fácil Es el Valencia Es que igual no ganamos al Valencia, ¿vale? Igual seguimos agarrejando la racha de partidos sin ganar en Liga No lo sé Espero que no El Valencia es bastante buen equipo Toda quinto o sexto Lo hemos visto ahí en la clasificación Pero guarda a Yuri, tío Yuri Yuri A Yuri A Yuri lo hemos echado en falta, eh La copa, tío Estaba haciendo muy buena copa Y lo hemos echado en falta en la semifinal Pero bueno No puede marcar siempre El que sí marca es guardia Que no marca nunca Y marca ahora Bien Bien No nos vamos a quejar No nos vamos a quejar Ni muchísimo menos 2-0 Estamos ganando a Valencia Y 3-0 Ángel Martín Nuestro lateal goleador Que no falla 3-0 Victoria El Barça gana Y no tengo noticias del Atlético Por lo que imagino que habrá ganado Si no hay noticias Ah, pues no Pues ha perdido Oye, ha perdido el Atlético de Madrid Claro que sí Claro que sí El Villarreal ahí molestando Claro que sí, hombre Sí, sí, sí Eso está muy bien, tío Eso está muy bien Por lo que veo el Madrid está ahí, tío Estamos los 4, tío Creo que es la primera vez Que en España 4 equipos lucharon por la Liga En la era moderna Quiero decir Evidentemente antes sí Hace 50 años sí A lo mejor lucharon 4 equipos por la Liga Pero en la era moderna 4 equipos luchando por la Liga Yo creo que eso nos ha visto Se ha visto 3 y... Y 3, y 3 Y ya está, tío Bueno Bueno, bueno, bueno Es que estamos en 3 puntos, tío Hay 4 equipos en 3 puntos Es así Es así, tío Es una locura, eh Es una locura como se ha puesto la Liga, tío Pero está mejor así, tío Está mejor así Lo bueno Lo que he dicho antes Los 3 equipos Tanto el Barça como el Madrid y el Atlético Van a sufrir el desgaste De la Champions Yo no Bueno, de la Champions o de la Europa Liga A lo mejor alguno ha caído No creo Pero igual sí Eh... Así que lo suyo Es que estos 3 equipos Lleguen lo más lejos posible En la Champions Es lo que a nosotros Nos beneficia en este momento Que los 3 equipos Lleguen lo más lejos posible Para Así sufrir el desgaste Y aprovecharlo yo en la Liga ¡Vamos contra el Getafe! Siguiente partido de Liga Dos partidos ahora seguidos en casa Como es normal Hemos jugado Dos seguidos fuera Contra Villarreal y Y Deportivo Y ahora los dos en casa Hemos ganado a Albancia Y el objetivo es ganar al Getafe Para seguir ahí Presionando Presionando de momento Yuri Yuri Marca Yuri Está bien Está muy bien, tío Está muy bien Marca Nacho Pues ya está, tío Pues Yuri, Nacho Dos goles Y al carrer Tres puntos más Y a seguir Molestando al Barça Molestando al Atlético Molestando al Madrid Intentando ganar Esta Liga Esta primera división española Esta Liga Santander La mala como queráis Somos líderes ahora mismo Con un partido más Jugado Pues perfecto Yo no voy a ser que se queje No está claro Rivero 66 Bien, correcto Bien Bien, sí, sí Correcto Eh Sí, sirve de poco ahora mismo Pero bueno Ya lo venderemos O ya haremos algo con él Me he metido a ver los mensajes Y no me he acordado De que los mensajes Son los que son Eh Estamos bien, ¿sabes? Eh Jugador de Madrid Y jugador de MEN No sé quién era No, no sé quién era Premio del torneo Ah, joder Premio del torneo Acaba de finalizar Las semifinales de Copa Y la jornada de Liga Y adivinar Adivinar quién es el líder No, no hace falta que lo adivinéis Lo estáis viendo ahí Soy yo el líder Bien Bien Muy bien, de hecho Muy bien Pues vamos a mirar Quién es el semifinalista de Copa De hecho Creo que en cuanto me meto en la Copa Vamos a ver quién juega en casa, eh Ojo Porque es un momento importante Seguramente Uno de los momentos Más importantes De la temporada Seré Seré local En la final De la Copa del Rey Uy Bueno Pues ahora lo vemos Eh Pasa el Barça Pasa el Barça Ojo El Valencia ha plantado Caray, mira Ha pasado el Barça Pero no El Valencia ha hecho su trabajo ¿Vale? Lo ha luchado No ha podido ser Pero lo ha luchado Y eso Eso por lo menos Me deja satisfecho Y ahora sí Vamos a ver Si somos locales o no ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, tío! ¡Sí, joder! Esto hay que celebrarlo Esto hay que celebrarlo, tío Hay que celebrar Que somos locales En la final de Copa Es que Puede parecer una tontería Pero no lo sé Es que Para nada No es una tontería Si nos hubiese tocado afuera Iba a ganar la Copa Que yo sé Pero ahora jugando en casa Tenemos bastantes posibilidades ¿Vale? Tenemos bastantes posibilidades Porque el equipo Está muy fuerte ¿Vale? El equipo está muy fuerte Aunque ha estado ahora Con un bajonazo ahí en Liga Está fuerte El equipo está fuerte Y hemos eliminado al Sevilla Hemos eliminado al Madrid En la Copa Y no hemos eliminado Así a más equipos gordos Porque no nos han tocado Nos han tocado al Sporting Es lo que hay, ¿no? Pero, tío Hemos estado bien Estamos fuertes Los jugadores Están teniendo ya Unas medias Muy altas Están rindiendo muy bien Y podemos ganar la Copa Ganar la Copa ¿Qué implica? Solo implica ganar la Copa Si la hubiésemos ganado en segunda Esta temporada estaríamos jugando La Europa League Que es lo que ha pasado En el filial Es lo que ha pasado En el Zabalería Club del Fútbol Que es el filial Ganamos la Copa La primera temporada Y en la segunda Estamos jugando Europa League Pero bueno Ganar la Copa Implica Como mínimo Jugar la Supercopa de España Que no es poco Oye, es un título más Yuri Hace un doblete Y Yuri Está sacándosela demasiado Tío Yuri Solo falta que hagas las miniaturas Ya con eso ya Lo partes, tío Solo le falta eso Solo le falta eso Ya para rematarlo, tío Que hagas las miniaturas De 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 lo que queda De series, ¿no? Ya ha quedado poca Queda poco, ¿no? Ya en el canal, tío Ahora mismo hay cuatro series Cinco Si contamos esta Ahora mismo hay Cinco series en el canal No, 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 no Cinco, no El Retrospective 4 ha acabado Quedan cuatro Ahora mismo hay cuatro series En el canal Cuando antes siempre había siete Una al día Ahora mismo hay cuatro Y estamos en las últimas, tío Y sinceramente No sé qué va a pasar Con el hueco Que se me queda libre Los sábados, tío Voy a hacer vídeos random Yo creo o algo, tío Voy a hacer vídeos un poco Un poco A ver qué sale, ¿no? A ver qué A ver qué se me ocurre hacer, tío Tengo algunas ideas Pero No sé yo si para Subir cinco o seis vídeos Que Que me quedan ahí Ahora hay que ver Ahora hay que ver Qué se puede hacer, tío Pero está complicado el tema Bueno Tenemos partido con el Celta Tenemos partido también Con el Athletic Club de Bilbao Y lo que decía antes Se está anotando Se está anotando la Champions Eso es bueno para nosotros, tío Nos beneficia Muchísimo Vamos contra el Celta No me he fijado Si ya un M se ha recuperado Pero Creo que no me ha llegado Ningún mensaje de recuperación Ahora de todas formas De todas formas Cuando acabe el partido Lo vamos a mirar Pero creo No recuerdo Ningún mensaje de recuperación No, además Está en el banquillo Ya en M Si estuviese recuperado Estaría en el banquillo Y si no lo está Pues es por lo que es Oscar Parra Doblete de Oscar Parra 2 a 0 Y al carrer de Celta Y otros 3 puntos más Para seguir líderes Ahora sí Somos líderes Y lo confirmamos Con este partido Seguimos, tío Seguimos Seguimos aquí con la liga Seguimos con todo Quedan 12 partidos El próximo episodio Acabamos temporada El próximo episodio Acabamos temporada Quedan 12 partidos de liga Más la final de Copa 13 El próximo episodio Acabamos temporada Este episodio Todavía quedan 5 minutos Mínimo El próximo episodio Acabamos temporada Tío Wow, 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 wow No me lo esperaba eso Y este vídeo Es para el jueves Este que estoy grabando Ahora mismo Si es para el jueves El sábado, tío El sábado Acabamos temporada Tío Wow, wow, wow Que locura No me lo esperaba, eh No me lo esperaba, tío Realmente sí A ver, este es el episodio 12 Vamos a acabar en el episodio 13 Claro, tiene sentido Realmente estamos Haciendo 6 episodios por temporada No más Eh, sí, mira La convocatoria de la selección Lo vi antes de empezar el episodio Le estuve estando un ojo Y Saúl tiene ya más media que Silva Así que Saúl Va a ser uno de los centrocampistas Titulares de la selección Y el otro es Carvajal Que sí, que está recuperado ya Y lo podemos volver a convocar En principio no va a haber ningún cambio más Y la selección se va a quedar como está Bien, pues vamos al siguiente partido Contra el Atlético de Bilbao Siguen presionando, eh Siguen presionando Ahora mismo Estamos más apretados que antes incluso Antes eran 4 equipos en 3 puntos Ahora son 4 equipos en 2 Estamos muy apretados Está muy disputada la liga Entre 4 equipos, tío Está siendo una liga muy bonita, tío Está siendo una liga muy, muy bonita Vemos aquí la convocatoria de la selección Los españoles ya sabéis quiénes sois Y el resto tenemos a Bruno Orellana Y... Joder, no, no Y no Bruno Orellana William Mila Y Danilo Augustos Con Perú 3 jugadores vais con Perú Yo creo que ahí hay alguno Del filial, eh No, no estoy seguro Andrade con México Gianluca con Uruguay Mario Gadas Y Yuri Con Argentina Yuri tenía No podía faltar con la selección argentina Y más con Con la falta de centrocampistas creadores que tiene Eh... Sí, pues ya está Pues Yuri va con la selección El resto que habéis visto también Y tenemos partido contra la Atleti Que es el último parón antes de nada Bueno, no, no, no Antes era Copa América La Copa América evidentemente no la vamos a ver en esta serie Estamos con la selección española Pero veremos la Eurocopa la próxima temporada Una cosa por la otra, ¿no? Bueno, en el filial estoy intentando conseguir una selección de Latinoamérica Para ver la Copa América Ya veremos si lo consigue o no Atleti Club y luego a Olorca Vamos Vamos a por este partido antes del parón Y intentar irnos al parón siendo líderes Es el objetivo Es el objetivo y lo queremos conseguir, tío Vamos García y Córdoba lesionados, tío Se lesiona todo el mundo en el Atleti, tío Increíble No hay goles, tío No hay goles, tío Nacho aparece Oscar Parra, tío Oscar Parra No parece nada, tío Y nos vamos con el empate a cero, tío ¿Puede ser el primer empate a cero? De la temporada No recuerdo ninguno, eh No, seguramente haya habido alguno más Pero no recuerdo, tío Bueno, es verdad que tenemos a la selección española, claro Estaba yo aquí hablando del parón Como si ahora fuésemos a pasar dos semanas sin hacer nada No, no, no Que estamos con la selección española Que tenemos ahora dos partidos de clasificación para la Eurocopa Bueno, la clasificación veis que va bien Va muy bien, la verdad Hemos ganado cinco partidos y hemos empatado uno Y nos quedan cuatro Nos quedan cuatro partidos, eh Nos queda nada Análisis de objetivos Bueno Esto está muy bien, ¿sabes? Pero hay un problema Que me ha cambiado la convocatoria, ¿vale? Cuando te mandan el correo este Para que renueves Te cambia la convocatoria Porque sí Igual no Porque estábamos ya metidos Sí, se han cambiado la convocatoria Porque está Koke Y yo a Koke no lo he convocado Pues nada Han hecho lo que les ha dado la gana Y... Este juego Este juego de verdad, tío Ha dejado a alguno de vosotros fuera ¿Vale? Es que no entiendo, tío ¿En qué momento te cambia la convocatoria? ¿Por qué te cambia la convocatoria? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo Y te llevas a Busquets lesionado, tío ¿Pero quién hace la convocatoria, tío? ¿Quién hace las convocatorias, tío? Se lleva a Busquets lesionado, tío Y se lleva a cinco centrales ¿Pero dónde me vas con cinco centrales? ¿Pero dónde me vas con cinco centrales, tío? Vaya tela, tío Es que vaya tela, tío Vaya tela A ver, no voy a ponerlos a todos No voy a poner a dos porteros en el banquillo Evidentemente, ni voy a poner a tres laterales Sí, sí voy a poner a tres laterales Porque como es que este está lesionado ¿Para qué lo quiero ahí? Y la alineación de la selección Pues... Pues no sé ¿Dónde está Morata? ¿Me han quitado a Morata de la selección Para poner cinco centrales? No entiendo este juego, tío No entiendo este juego, tío ¿Por qué te cambia la convocatoria? Y además cuando ya estás dentro del parón, ¿sabes? Y si me dices que todavía tiene tiempo de cambiarla Pues... Pues mira, pues la cambia Pero... En medio del parón te cambia la convocatoria Porque sí Maravilloso este juego De verdad, maravilloso Un error más De FIFA 18 Voy a poner a Martín Pasto en tu lado Sí, creo que sí Vamos a jugar así, tío Es que no sé Es que... Me cambian el equipo Hace aquí el juego lo que le da la gana No sé No entiendo muy bien, tío Jugamos contra Hungría afuera Y contra Finlandia En casa Vale, pues... Si ganamos a Hungría Vamos a tener mucho hecho Si ganamos a Hungría Lo vamos a tener muy hecho ya Es que realmente Quedan cuatro partidos Cuatro partidos son doce puntos No, doce puntos realmente todavía es mucho Pero tenemos dieciséis Y Rusia siete Le saco nueve Tampoco es tanto Tampoco es tanto Ha empezado ganando Hungría Ya verás, Hungría Nikolic Y Saúl en su primera convocatoria con nosotros Marca gol Pues está bien Está bastante bien Sale Nacho en el centro del campo No me preguntéis ese cambio Y marca Sussac Sussac Marca Sussac Y me gana Hungría No he perdido un partido en toda la fase de clasificación Y pierdo este ¿Por qué? Porque me han cambiado el equipo Han hecho lo que les ha dado la gana Tío Este juego de verdad No hay quien lo entienda En serio No hay quien lo entienda Vina marca empatado con Rusia Y nos quedamos A ocho puntos en Rusia Con nueve puntos en juego Si lo tengo casi hecho Si es que realmente no hay problema Pero tío Me jode Me jode que me hagan estas cosas Ramón Cortés quiere subir Pues ahora miraré si eres apto Porque sí Este es el último partido de este episodio Lo tenemos hecho con Rusia Pero es lo que dije Que no sé si tiene beneficios El primero o segundo Es que igual el segundo va a la repesca Bueno, repesca Repesca para la Eurocopa Yo creo que no hay No lo sé No tengo nada claro tío Es que no sé este juego que hacer Sacamos cinco puntos a Rusia Porque Rusia ha ganado Claro, es que Ni ganando estoy Aseguro la clasificación Me quedaría sumar algo más En los últimos partidos Dinamarca ha empezado ganando Contra Hungría Empatado en Guría De momento 1-1 Ese partido Martín Pastor Que marca con la selección Ya podría marcar también Con el equipo Marca Asensio Dinamarca se pone también 2-1 Dinamarca se pone 3-1 Nos vamos a jugar En el último parón El último parón Que es el de septiembre El último parón de clasificación Quiero decir Que es el de septiembre Ahí nos vamos a jugar El primer puesto contra Dinamarca Y todo por culpa de Hungría Y que me cambia la convocatoria Pues ahora la voy a cambiar Vale, ahora la vamos a cambiar Antes de acabar el episodio Porque no me sale de los huevos Es que no entiendo Lo que hace este juego En serio No entiendo lo que hace este juego A ver ¿Dónde tenemos aquí el equipo? Madre mía ¿La Liga Española Que va a estar la última o qué? Por favor A ver Esta de las últimas Esta de las últimas Si lo llevas a ver Empieza por atrás Liga 1-2-3 No, estamos en primero ya Vamos a buscar el Lorca Y vamos a convocar a los jugadores El Lorca Oye Es que no entiendo Por qué me tienen que cambiar La convocatoria, tío A ver A ver Porque creo que Que hay que convocar También otros jugadores Tío, no está Morata Dime tú ¿Por qué no está Morata? A ver Los centrocampistas Son estos tres Tiago Isco Saúl Después tenemos a Koke Que sobra Está Alejandro Vázquez Oceoyer Garay Y Alex Cespón Alex Cespón Ha pasado a Eduardo Dale Y lo va a pasar en la selección Claro que sí Lo va a pasar por méritos propios No por No por enchufes Ni nada Después sobran centrales Sobran Piqué Y sobra Íñigo Martínez Podríamos llevar a Raúl Álvarez De hecho No, no, no Raúl Álvarez No, tenemos a Álvaro Y a Chavio enseñada Que hay que sacar Is A No sé a quién hay que sacar Hay que llevar a Morata Creo que solo falta a Morata ¿No? Sí, creo que sí Solo falta a Morata Pues ya está Pues quitamos a Íñigo Martínez Llevamos a Morata Y listo Eh, detallada Sí, venga Busca así Con todo Quita a este Con Moca Morata Y Esports Por favor Deja de tocarme La selección Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ha estado bastante bien ¿Vale? Cerramos el episodio A un punto de Madrid A un punto del Barça Nos tenemos que enfrentar al Barça En el siguiente episodio Lo estáis viendo ahí Y nos quedan Eh, 11 partidos ¿No? Sí, nos quedan 11 partidos de Liga Y la final de Copa Contra el Barça Va a estar interesante El próximo episodio Va a ser el final De la segunda temporada Y vamos a ver Que somos capaces de hacer Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós